La semana ha dejado imágenes y noticias para casi todos los gustos. Una de las más inesperadas ha sido la de la ruptura entre Patricia Conde y Carlos Seguí un año y medio después de su boda. La presentadora ha enviado un comunicado en el que confirma que ha decidido poner fin a su matrimonio con el empresario mallorquín de mutuo acuerdo. En el mismo escrito, Conde, que prepara su vuelta a la televisión, pide a los medios que se respete su vida personal y la de su hijo Lucas, que cumplirá un año este próximo mes de mayo. La casualidad ha querido que esta semana también conociéramos la ruptura de su ex Dani Martín, que también ha decidido poner fin a su relación con la periodista deportiva Melisa Jiménez. En las antípodas de estas dos historias se sitúa esta semana Natalia Berbeque, que también conocíamos que se acaba de comprometer con su novio, el chef Jaime Renedo. Con los Goya a la vuelta de la esquina, el ambiente ha tenido mucho sabor cinematográfico y las preguntas sobre la gala a muchas de nuestras actrices han sido inevitables. ¿Ya tienes el vestido cansado? Sí. ¿No les das una pista? No. No, sorpresa. Muchos de los nominados a esta edición se dejaban ver en las medallas de escritores cinematográficos, donde la gran protagonista ha sido este año Ana Belén, sin su marido que se encontraba fuera de España por trabajo. Adriano Agarte también reaparecía en un acto publicitario, donde no dudaban de desearle mucha suerte a su ex, Alex González, con su nueva serie, El Príncipe. Claro, deseo éxito a todo el mundo, deseo éxito a todos mis compañeros, deseo éxito a todo el mundo de esta tierra. Paula Echevarría también se ponía manos a la obra de cara a la gran noche del cine español y presentaba un producto capilar de la marca de la que es Imagen. De paso aprovechaba para hablar de su lado más íntimo y familiar y de lo feliz que está su marido David Bustamante con dos mujeres en casa. Claro, al final él vive con dos mujeres y estamos ahí las dos, ¿con qué quiere el rey? Otro de los hombres propios de la semana ha sido Terelu Campos. Tras despedirse de sus compañeros de Sálvame en su último día de programa, la presentadora reaparecía para presentar un producto diatético. Han sido semanas de muchos comentarios para la presentadora, que ha vuelto a ser fotografiada con su ex, Carlos Pombo. Sin embargo, ella aprovechó para desmentir que haya vuelto con él. Carlos y yo no hemos roto enfadados. Carlos luego es una persona muy ordenada, muy disciplinada, muy tal, muy dieta, gimnasio, y es normal que si yo hago un parón en mi vida, que Carlos diga, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Y que yo me vea con Carlos y charlemos y nada más. La hija de María Terza Campos prefiere ahora centrar su vida y no pensar en ningún hombre. En Los Ángeles veíamos a una embarazadísima, el Zapataki, en la cuenta atrás de su doble embarazo, haciendo la compra acompañada de su inseparable asistente. Mientras la familia del actor Philip Seymour Hoffman sigue esperando los resultados de la autopsia del ganador de un Oscar, que falleció este pasado domingo víctima de una sobredosis de heroína. En su casa se encontraron 60 papelinas y varias agujas usadas. Aunque muchos pensaban que estaba totalmente recuperado, al parecer en las últimas semanas había recaído en la droga y habría confesado a un desconocido incluso que era un heroinómano.